No vamos a tolerar que se pierda la salud pública, no vamos a tolerar que se tercerice la salud pública. El acatamiento ha sido fuerte en los consultorios externos fundamentalmente, lo que sí las guardias están después de fin de semana largo colapsadas. Sabemos que las guardias no pueden hacer paro, pero bueno, creo que se siguen atrasando las atenciones y se siguen atrasando las cirugías, no se han realizado las cirugías programadas, así que bueno, es fuerte. Lamentablemente cada día es peor y la patología no puede esperar, la salud de la población no puede esperar. Y eso hemos venido a decir, no solamente estamos luchando por nuestros salarios, sino por la salud pública. El pedido es que se siente a hablar de política de salud, a programar un plan que la salud sea una política de Estado. Ese es el pedido que hemos estado haciendo en estos últimos tres años, donde el deterioro ha sido gravísimo y en donde la crisis es sin precedente de salud. La migración de los profesionales es cada vez más grave.